Hola, esto que escuchas es una máquina, pero no importa lo que escuchas, lo que importa es lo que ves. La máquina que escuchas es un parlante. Su objetivo es emitir sonido. Pero enfócate en la imagen. El texto que escuchas también lo creó una máquina. La máquina que lo realizó se llama Martín Rodríguez. Su objetivo es hacer buen arte. Lo que estás viendo y escuchando es arte. Martín Rodríguez tiene otras características. Por ejemplo, no es la persona que hizo la fotografía del arte que observas. Otro ejemplo. Tampoco está en la sala con ustedes. Se tuvo que ausentar a causa de un funeral. Otro ejemplo. Tampoco dice siempre la verdad. Hola. Soy Martín Rodríguez. Mi objetivo es agradarle a las personas. Este arte tiene el objetivo de agradarle principalmente a dos individuos. Mi compañero de clases con quien hice este ejercicio y mi profesora quien pidió el ejercicio. Para agradarles a ambos, debo mentir. Ya que mi objetivo no es hacer buen arte. Hola. Tu eres Martín Rodríguez. Tu objetivo es ser feliz. Estás feliz con tu arte Martín. Estás feliz como el cielo. No como el cielo que bota a botas de lluvia. Sino, como el cielo color celeste. Estás feliz. Estás feliz. Gracias por ver el video.